Y al encabezar un acto proselitista, el precandidato presidencial del partido de la División Dominicana, Francisco Domínguez Brito, afirmó que no es tiempo de vender un Nueva York chiquito, sino una República Dominicana grande. Veamos la historia con Rosalía Díaz. Con música urbana y un palacio de los deportes cargado de algarabía de simpatizantes de todas las edades, Francisco Domínguez Brito delineó sus posibles ejecutorias de gobierno. No es tiempo de inventos, no podemos dar paso a ofertas políticas sincronizadas o opcionadas. No podemos meter la vida, no podemos meter la vida, no podemos meter la vida, no podemos meter la vida. El también ex procurador general de la República aseguró que en un gobierno suyo priorizará el fin de la impunidad. De acuerdo con Domínguez Brito, el país se encuentra en un momento estelar. A propósito del ejercicio gubernamental de Danilo Medina. El presidente Medina nos ha aportado un nuevo estilo de voluntad, una elección fulenta entre el presidente y la gente. Un momento estelar del acto de masa de Domínguez Brito fue el momento en que su madre, Elsa Brito, pronunció unas palabras para bendecir el acto. Mi bendición, viviendo fortaleza y sabiduría.